Con una forma natural, un agente del pueblo de Ansuayn. Nos juntamos para hacer un equimen Ansuayn Solidaridad con Palestina. Entonces ha salido una jornada súper bonita, ha participado muchísima gente, la verdad que la gente muy contenta en todos los sentidos porque ha habido mucha educación, se han implicado mucho desde el colegio de Ansuayn, desde la PIMA, desde el grupo de gimnasia rítmica. Nos han ayudado muchísimo, ha habido una comida fantástica, se han juntado más de 300 personas, la comida muy buena, nos han dicho. Y luego, sobre todo, el espíritu de la gente, porque cada vez es más evidente que ven el conflicto, más que el conflicto, que esto no es un conflicto, sino que es un genocidio contra un pueblo, que es un pueblo, el palestino. Y es alucinante la de gente que se anima para ayudar, para implicarse, para colaborar de cualquier manera y además muchas emociones. La gente veía, hemos recibido abrazos, hemos recibido sobre todo el cariño de la gente, pues porque al final es una iniciativa por una situación que es verdaderamente una barbaridad y que la gente cada vez está más convencida que es una barbaridad. Entonces, bueno, pues da mucha ilusión trabajar por esta situación y yo creo que animamos a que muchos pueblos y barrios se animen a hacer este tipo de cuestiones porque la gente está totalmente implicada con esto.